Son rostros de tristeza, después de haber perdido todo a causa de un voraz incendio ocurrido en la colonia Santa Rosa de San Vicente. No se pudo hacer más, nada más que terminaron estas de acá. ¿Cuántas viviendas habían acá? Aquí eran dos, era la casa grande que estaba y la pequeña que estaba él. ¿Las dos consumidas totalmente? Sí, totalmente consumidas. Desde el 22 de enero, día que ocurrió el incendio, fueron llevados a un albergue municipal, pero dicen no sentirse cómodos. No estamos cómodos ahí donde nosotros estamos, porque ahí hace demasiada calor, los niños no tienen espacio para jugar, se desesperan. Y nosotros pues, comida no los está llevando tampoco, ni siquiera agua. Entonces nosotros lo que hacemos es venirnos para aquí abajo, donde mi hermana, para yo poder ver si hago venta. Son 10 personas las afectadas, entre ellos niños, jóvenes y adultos mayores. Ya casi cumple un mes de que pasó este hecho, y dijeron que aún no ven nada claro con la situación que están pasando, porque les prometieron ayuda y aún no han cumplido. A la ministra, a ver si los podría ayudar con algo, porque en realidad los prometieron algo y no los han apoyado en nada. Prácticamente los han dejado en el olvido. Alguien que los quisiera ayudar, alguna institución, para poder hacer que sea una champita. Habilitaron el 7712 3841 para cualquier persona que los quiera apoyar. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.